Uh, yeah, brr, 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 money boy, what, uh, YBM, ey Me están enviando porque yo soy puro, no fantameo Tantas malas que he pasado, te juro, el fondo no es igual que el suelo Riesgo alto, pero no freno y si fallo el precio costeo Si yo gano es por pagueo, pa' que revisen el conteo Uh, si, revisen el conteo, que estamos llegando, les veo Están haciendo la vista gorda, váyanse pa' la gemeo I'm on my new shit, uh, drip too hard and we go still, yo no foldeo Ojo rojo con la salsa que pega como arqueo Frio como el cuello y la muñeca al snow fell, uh, uh Tú en el vicio no cambiaron nunca el carril Ni en alta pero los pies en la tierra flow más til I got my cash, my fans, my meal Ya estamos de mañana en la mente corriendo a mil Haciendo el peso real como si esto fuera Brasil Se están deslizando todos los míos bajo perfil, like roots En el juego con menteaje y si no suman sale nada personal Como ser a ti me ganas haciendo dinero rápido con el táctil Aunque tengas llagas ando fuerte con la bendición, mami Cuadrando vueltas, sigo en la mía, mi esquina lealtada no expira La funda es elástica, se estira, se sigila Camino pa' la cima es diferente cuando vienes de la ruina Cuando vienes de cero de la nada, los sacrificios que hay que hacer pa' ganar Par de joseos de más, son par de pesos más, uh, yeah Y eso no sobra pero es bono extra, los falsos cobran cuando la vida se les da vuelta Se olvidan cuando no está mal y si sube todo, ¿se acuerdan? Yo no estoy atendiendo bro, la línea ya está muerta Yo sé que la vida es dura, por eso yo soy concreto Respetamos el que respete Movimiento original, yo soy un soldado del ghetto Cuando yo hablo, todos los repiten como un eco Cuadrando vueltas, sigo en la mía, mi esquina lealtada no expira La funda es elástica, se estira, se sigila Camino pa' la cima es diferente cuando vienes de la ruina Cuando vienes de cero de la nada, los sacrificios que hay que hacer pa' ganar Par de joseos de más, son par de pesos más Money boy, no entiendes